Lina, ¿ya llegó Toño? Sí, señor, ya está aquí con sus juguetes. Cumplidor el Toño. Sí, el doctor García vino ayer porque el señor Antonio Rosique no. Sí, me cuentan que el doctor García estuvo por aquí. Jorge, saludos. Gracias por invitarme a tu barco pirata, pirata de los buenos. Te voy a decir por qué. Porque yo era fan de los piratas de niños. Sigo siendo fan. Y entonces el que me hayas traído a tu barco pirata, me encanta, me encanta, me encanta el fondo de cristal y me encanta estar en la proa, en la posición de I'm the king of the world, como le hacía Leonardo DiCaprio con Kate Winslet. Insisto. ¿Saben qué? Hay algo que le están dando raro en el café a la gente de deportes. Todos ya son igual de locos, pero bueno. Pero por eso me caen bien y creo que al público también. Antonio Rosique, que es parte del equipo de los favoritos de las casas mexicanas, en el momento que ellos tienen que transmitir los deportes, tiene una característica especial y debo hablar bien de ellos. Ahora comandados por el famosísimo Pollo. Es correcto. Ahí está. Está sacando a la luz una cuestión que ellos tienen. Aman lo que hacen, son buenos compañeros, se llevan de maravilla, son muy divertidos y saben lo que están haciendo. Así es. O cuando todo esto, cualquier transmisión de Azteca es garantía que usted va a aprender, se va a divertir y se va a volver a divertir y la va a pasar bien. Bueno, si su equipo pierde, ya es otro cantar, pero durante el partido se va a reír bastante y la va a pasar bomba y aprenderemos mucho. Felicidades. Y Esquimio Le, señor Garralda y Muel Toro, están platicando con él, discutiendo un poco. Recuerda que Esquimio Le ayer pésimo para jugar. No, no, yo dudo muchísimo de lo que dice el doctor García, porque Esquimio Le tiene una ascendencia española. Por supuesto. Y los españoles son buenísimos. Jugando fútbol traen el tiquitacas, han sido campeones del mundo, el Barcelona, el Real Madrid. Esquimio Le no puede ser malo jugando fútbol, no le hagas caso al doctor. Claro que no le hagas caso al doctor. Bueno, pero ¿sabes qué? ¿Quién le puede hacer caso al doctor? Dímelo. El doctor tiene envidia, tiene envidia, Esquimio Le, de que estás en grandísima forma igual que el Toro Mú. El Toro Mú es el músculo del juguetón, está muy fuerte, está muy fuerte. ¿Qué tal, eh? Seguimos pensando en la opinión de... Ve el vientre, trae lavadora, secadora, espufa, comedor, sala. ¿Puedes tocar? Mira, mira, toca, toca. Los músculos. Ah, todo el sistema. ¿Qué te parece, hombre? Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, Jorge. Somos igual de apasionados que tú, igual de apasionados que todo tu equipo. Traer juguetes nos hace bien a todos. Lo primero que nos hace sentir es que nos hace sentir mejores. Vamos a llegar a esa meta, 16 millones de juguetes. Lo hicimos el año pasado, lo vamos a hacer otra vez y vamos a llenar de sonrisas este país el 6 de enero. Y esos niños que van a recibir esos juguetes nos van a ayudar los siguientes años a seguir recaudando. Gracias, Jorge, por este gran esfuerzo. Gracias por mantener viva la ilusión de tantos niños y de generar tantas sonrisas. Gracias. Ahí estamos, Antonio. Somos equipo y tenemos que hacerlo. Claro, todos nos tuvimos a salvar, hombre. Muy bien. A ver, ponte al timón, Toño, ya hayan visto. Lo voy al timón y al puesto de mi guía. Lo voy allá arriba a vigilar. Vete al timón, ve al timón y gobierne ese barco que están poniendo desorden estos dos. No, no, hombre. Lo va a controlar. Lo va a ser el capitán por un momento, si gustas, hombre. Lo llevaremos a buen puerto. Vamos a llevarlo a buen puerto, por supuesto, pero también nos vamos a divertir mucho con el señor Rosique, que es todo un tipazo, hombre, tío. ¡Ay, aquí a la villa, Rosique, hombre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay!